Bienvenidos a un nuevo video amigos laguneros, en esta ocasión te traemos un top de 15 jugadores de Santos Laguna que no triunfaron en otro club, como número 1 tenemos a Walter Gael Sandoval, Walter Gael Sandoval se formó en Tecos pero dio el gran salto en primera división con Santos Laguna, formó parte de la plantilla que consiguió el título de la Liga MX en el clausura 2015, pero no fue sino hasta dos años después que comenzó a tener regularidad en el primer cuadro, con 50 partidos a cuestas en la Liga MX, mucha proyección y gracias a sus buenas actuaciones con los guerreros, Sandoval llamó el interés de Chivas de Guadalajara, equipo con el que fichó para la clausura 2018, el extremo nunca se consolidó Ronaldo Cisneros, Ronaldo Cisneros consiguió tres títulos de goleo en las categorías inferiores del Santos Laguna, el delantero originario de Torreón solamente jugó 14 partidos en primera con los guerreros y anotó 3 goles con los albiverdes, la proyección de Cisneros y la ausencia de delanteros mexicanos prolíficos en la Liga MX hicieron que Chivas posara sus ojos en el juvenil de Santos, con Chivas Ronaldo nunca se pudo consolidar y se fue en condición de préstamo a Zacatepec y mineros de Zacatecas del ascenso MX, Daniel Achita Ludueña, el achita es uno de los grandes históricos de Santos Laguna, el creativo argentino llegó a los guerreros procedentes de tecos de la UAG, con los albiverdes Ludueña consiguió dos títulos de liga y recibió varias distinciones por su gran desempeño individual, para el clasura 2013, Daniel Ludueña fichó con Pachuca, pero nunca llegó a mostrar el nivel que lo caracterizó como una de las figuras de la Liga MX, después de un año con los tuzos, el delantero argentino fichó con Pumas y ahí levantó un poco su rendimiento, pero nunca volvió a ser el mismo, Brian Ravello, el chileno Brian Ravello llegó al fútbol mexicano para enrolarse con Santos Laguna, el mediocampista vivió sus mejores momentos en la Liga MX vestido de blanco y verde, con los guerreros obtuvo el campeón de campeones 2014-2015 y formó parte de la plantilla que se llevó el clausura 2018, después de tres temporadas con Santos Laguna, el volante chileno se fue a Pumas de la UNAM, con los felinos jugó un año, pero no fue consistente y regresó a la comarca, después formó parte de Lobos Guap, Vicente Matías Buoso, Buoso jugó para varios clubes de la Liga MX, pero en ninguno pudo emular lo que vivió y ganó en Santos Laguna en dos etapas, el delantero argentino llegó a la comarca en la apertura 2003, después de seis campañas con los albiverdes y con un título de liga en sus vitrinas, pasó a la América, Buoso llegó a Coapa como una de las grandes figuras de la Liga MX, con las águilas vivió dos etapas, la primera fue muy corta, apenas seis meses y anotó seis dianas, para la apertura 2010, Matías regresó a América y tuvo un mejor desempeño, pero nunca volvió a encontrar el ritmo goleador que tuvo en Santos, Edgar Castillo, el lateral México-americano vivió sus mejores momentos en la Liga MX vistiendo los colores de Santos, Edgar Castillo quedó campeón en el clausura 2008 con los guerreros y llamó la atención a varios clubes del fútbol mexicano y de ambas selecciones, Castillo llegó al Club América después de quedar campeón con los guerreros, el lateral mexicano solamente militó en un torneo con las águilas y debido a su bajo rendimiento pasó a Tigres, el gringo deambuló por varios equipos de la Liga MX pero nunca volvió a mostrar ese gran nivel que lo caracterizaba en Santos, Fernando Ortiz, Fernando Ortiz llegó a la Liga MX procedente de Estudiantes de la Plata, con Santos Laguna ganó el torneo clausura 2008, el defensa central argentino militó solamente un año y llamó inmediatamente la atención del Club América, el exjugador de Boca Juniors y Estudiantes llegó a Club América en 2009 pero no pudo brillar con las águilas, el central tuvo un rendimiento muy bajo y salió a Tigres después de un semestre para el olvido, Jared Borghetti, Jared Borghetti de los delanteros más prolíficos que hayan jugado en la Liga MX, el goleador sinaloense formó una gran dupla con Rodrigo Ruiz en Santos Laguna y consiguió un par de títulos de la liga con los guerreros y varias distinciones como el mejor delantero, para la apertura 2004 Borghetti cambió de aires y llegó a Dorados de Sinaloa, el delantero solamente militó un semestre en esta institución pero no mostró el mismo olfato goleador, el ariete después jugó con Pachuca, Bolton, Cruz Azul, Monterrey, Chivas, Puebla, Monarcas y León, Iván Estrada, el guti se convirtió en uno de los mejores laterales de la Liga MX durante la década pasada, Estrada llegó a Santos Laguna para el clausura 2007, procedente de Veracruz y ganó dos títulos de liga con los guerreros, el defensa mexicano se sumó a las filas del Pachuca para la apertura 2013 pero nunca pudo destacar en el cuadro de la Bella Irosa, un semestre después, Estrada fichó por Tigres y con este cuadro ganó tres títulos de Liga y una Copa MX, no obstante, guti no fue un titular indiscutible con los felinos, Javier Orozco, el chuletita Orozco salió de las básicas del Cruz Azul, el equipo de sus amores pero encontró regularidad y constancia en el cuadro lagunero, con Santos el delantero ganó el clausura 2015 y anotó cuatro goles en la final de ida ante Querétaro, después de seis torneos con los guerreros, chuletita Orozco fichó con Jaguares de Chiapas, el goleador no volvió a encontrar la regularidad que llegó a tener con los laguneros, un semestre después fue a Veracruz y luego al ascenso MX con Tampico Madero, Andrés Rentería, Rentería llegó muy joven al fútbol mexicano, el delantero colombiano estuvo en las inferiores de Santos Laguna y dio el brinco a la primera división poco después, en la comarca ganó el título de Liga de Clausura 2015 y un campeón de campeones, después de siete torneos con Santos, Rentería se fue a Querétaro, con los gallos blancos no mostró el mismo nivel y en un año solamente jugó 12 partidos de Liga, tras un breve paso en el Atlético Nacional, el colombiano jugó con Cruz Azul y pasó de noche, Marc Rosas, el volante catalán llegó a Santos Laguna para disputar en Clausura 2012, con los guerreros ganó el título en ese mismo semestre, el ex jugador del Barcelona se volvió una pieza angular en la mitad de la cancha y militó cuatro temporadas con los albiverdes, para la apertura 2014, Marc Rosas se enroló con Leones Negros, con el conjunto de la UDG tuvo un desempeño aceptable, pero la escuadra Melenuda perdió la categoría, Rosas jugó tres temporadas con Cruz Azul, pero se la vivió lesionado, Cristian Suárez, el delantero ecuatoriano llegó a la Liga MX para jugar con Necaxa, pero vivió sus mejores momentos con Santos Laguna, Suárez jugó 65 partidos con los guerreros y anotó 14 goles, además dio 11 asistencias, el jugador formó parte de la plantilla que ganó en Clausura 2012, después de militar tres temporadas con Santos Laguna, Cristian Suárez fichó con Pachuca, con los tuzos apenas jugó un torneo y no encontró regularidad, el Chivo como era apodado, reambuló por Barcelona de Guayaquil, Atlas, Dorados entre otros, pero no volvió a ser el mismo, Jonathan Lacerda, Jonathan Lacerda llegó a Santos Laguna para el Bicentenario 2010, el defensa central uruguayo se apropió de la central desde su llegada, después de tres campañas el jugador salió con dirección a Puebla, para el Clausura 2014, después de militar en otros equipos, regresó a los guerreros para ser titular, jugó en Atlas, Puebla, Dorados de Sinaloa y Necaxa, actualmente juega en Fese Juárez donde ha encontrado estabilidad y el último de esta lista es Osmar Mares, el lateral mexicano surgió de las fuerzas básicas de Santos Laguna y se fue a San Luis tras no encontrar hueco en el primer equipo, en su segunda etapa con el club, Mares ayudó con la obtención de los títulos de Clausura 2008 y Clausura 2012, Osmar jugó 155 partidos con los guerreros, Osmar Mares fichó con América para la apertura 2014, el jugador tuvo rotación entre la titularidad y la banca y fue muy cuestionado por la afición americanista, después pasó por Veracruz y Necaxa sin mucho éxito, actualmente se encuentra sin equipo, y bueno amigos hasta aquí el top de hoy, si crees que me faltó un jugador házmelo saber en la caja de comentarios y quizá podemos hacer la segunda parte.